Hola creativos, soy el profesor Carlos Figueroa y hoy te enseñaré cómo podemos hacer un texto circular usando el programa de Illustrator. ¡Vamos a verlo! Para comenzar me dirijo al área de las herramientas y selecciono la herramienta geométrica, en este caso está activo el rectángulo, lo dejo presionado y allí busco la herramienta elipse. También puedo activarla con la L en el teclado y de esta manera puedo dibujar un círculo. Para que el círculo sea perfecto, debo presionar Shift o mayúsculas antes de hacer el dibujo y lo dejo presionado. Primero suelto el mouse y luego suelto el teclado. Vean cómo tengo el resultado de un círculo, pero necesito escribir alrededor del círculo. Ahora voy a buscar la herramienta de texto, la dejo presionada, se abre un submenú y allí selecciono herramienta texto en trazado. Ahora hago clic encima de la línea de borde del círculo y allí aparece el texto de ejemplo Loren Ipsum. Ahora puedo sustituirlo por el texto que yo quiera. En este caso el ejemplo que hice fue Colegio Johans Gutenberg. Ahora veamos que el texto aparece hacia la derecha y yo quiero que quede centralizado. Lo vamos a ajustar, pero antes debemos asegurarnos de que usamos el tipo de letra que queremos en nuestro diseño. En este caso lo podemos cambiar aquí en la parte de arriba. Yo usaré Garamond Bold, pero también en la parte de abajo aparece este panel donde puedo cambiar el tipo de letra. De igual manera puedo cambiar el tamaño, tanto arriba como en el panel de abajo. Y ahora selecciono la flecha negra con la cual puedo mover el texto a través de esta manecilla que aparece a los lados del texto. Ok, ahora fíjense que en el ejemplo que hice en la izquierda estaba todo en mayúsculas, así que quiero hacerlo igual. Voy a seleccionar todo el texto. Lo puedo sombrear haciendo clic y pasándole por encima. O también puedo hacer clic varias veces rápido y vean como marca todo el texto. Ahora puedo ir a texto y luego cambiar mayúsculas o minúsculas y selecciono mayúsculas. Vean como tengo ahora todas las letras en mayúsculas sin tener que escribirlas nuevamente. Y para asegurarme de que está en el centro, como pueden ver, no está centralizado, voy al menú en ver y voy a seleccionar mostrar cuadrícula. Esto me ayuda a ver cuán alineado está el texto. Y entonces voy a asegurarme de que quede alineado. Si desaparece aquí es porque debo mover las manecillas para que quede todo el texto dentro del espacio en donde lo podemos ver. Por aquí está bastante centralizado, así que lo dejo de esa manera. Ok, ahora voy a duplicar este círculo. Presiono opción o alt. Y vean como cambia la flecha negra a negra y blanca. Eso significa que está lista para duplicar. Hago clic y arrastro hacia abajo. Ahora voy a cambiar el texto hacia adentro del círculo. Por esta manecilla la llevo hacia adentro y mira como entonces queda en la parte de abajo, pero en el interior del círculo. Voy a mover aquí para que se vea completo. Y ahora escribiré diseño gráfico digital. Acomodo un círculo sobre el otro y veamos como entonces el texto de abajo queda dentro del círculo todavía. Necesito que quede fuera del círculo también como está el texto de arriba. Para eso entonces voy a seleccionar el texto y ahora voy al panel de carácter y allí selecciono los tres puntos para expandirlo. Y esta última opción que tenemos acá nos permite reducirle el baseline o la línea de base. Y esto nos lleva el texto hacia afuera del círculo. Bien, ahí tenemos el texto circular. Ahora selecciono la herramienta de elipse, hago un círculo nuevo. Entonces voy a copiar el color. Fíjense que le añadí también un borde. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Y voy a copiar lo que había escrito ya. Bueno, hago algunos ajustes en tamaño de letra y lo acomodo para que se vea centralizado. Y ahí tengo el resultado de mi diseño. Si quiero ocultar la cuadrícula lo puedo hacer para verlo sobre la hoja en blanco. Y bien, este es nuestro diseño por hoy. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal para aprender más de diseño gráfico. Nos veremos en el próximo video.